La Corporación Invita quiere que cada uno de ustedes asista a este foro que estamos organizando para escuchar testimonios de personas que han atravesado el dolor, han trascendido la experiencia y nos van a contar cómo lo hicieron encontrando muchos caminos para vivirlo. A partir de un sueño que es reunir a varias personas que han vivido una experiencia de dolor y lo puedan compartir con las demás personas, porque sabemos de la fuerza que tiene un testimonio. Cuando las personas están pasando por una situación difícil, poco creen en lo que escuchan, a menos que sea de alguien que también lo ha vivido. Y así se fue dando, cada uno de los participantes nos fue diciendo que sí y lo pudimos hacer. El foro se va a realizar el 22 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Acompáñennos. La vida de un pájaro en vuelo La vida de un amanecer La vida de un crío De un bosque y de un río La vida me ha hecho saber La vida de un amanecer 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 Gracias.